La reunión ha sido totalmente muy buena, porque hemos venido coordinando desde hace algunos meses atrás con el asunto de la policía, apoyando aquí con la recolección de firma para llevar a la empresa eléctrica para tratar de mejorar el asunto de alumbrado público. Entonces la policía ha sido un buen apoyo para nosotros aquí en el barrio, porque sin ellos prácticamente no hubiéramos logrado el cambio de lámparas, el arreglo de lámparas, entonces se está mejorando en ese asunto. La más necesidad es acá, como el asunto de arreglos de las calles, que hay lugares que hay muchos huecos, también hay solares que están con montes, los dueños no se preocupan por limpiarlos, entonces hay en lugares veredas que también los dueños ponen cosas como para que la gente no se arrime a un lado, entonces esas cosas, árboles topando cables, en algunas de las calles hay árboles demasiado escopados que necesitan ser podados, entonces aquí por intermedio de la policía vamos a acercarnos más, a tener más conversación para así poder llegar al municipio a que traten de solucionar ese asunto. De aquí el barrio, ¿para qué? Yo más que todo siempre como dirigente ando tocando la puerta de casa en casa para tratar de invitarlos a una asamblea, a una reunión, entonces ¿para qué? Si colaboran mucho en ese sentido. Sí, exactamente, muy agradecido de parte de todo el grupo del barrio y de parte mía también. Gracias. Gracias.